En este momento, el responsable que soy yo del proyecto, yo elegí todas las partes, soy el primero que tengo que evaluar la situación del proyecto. Luego ya veremos. Todo es para tomarse en cuenta. Nosotros perdimos la posibilidad de una final de Copa, pero tenemos seis finales en la Liga porque necesitamos quitarnos de una vez por todas cualquier posibilidad en este campeonato, sumar para el campeonato que entra y tener una posición más favorable en la tabla. Y si se consiguen esas dos cuestiones, por resultado final nos va a dar posibilidad de calificar. Pues mira, si estos asuntos se solucionaran con un jalón de orejas solamente, pues la verdad ya se hubiera hecho totalmente así. Es una cosa, entiendo que puede ser una reprimenda, puede ser meter presión o algo. Yo creo que el Juego de Cruzul está consciente de la situación que estamos atravesando. Y nosotros, dentro del respaldo, también estamos exigiendo. Y en esa parte no podemos romperla porque tendremos dos problemas en lugar de uno. O sea, nosotros no tenemos que decir nada, tenemos que darles satisfacciones. Y son en la cancha, no son en el micrófono. Esa es la cuestión fundamental. Y es bastante entendible que los aficionados se muestren de diferentes maneras en un rechazo hacia el… No al equipo, sino a cómo va el equipo. No a la institución, sino a lo que le ha dejado en puntos o lo que le ha dejado en satisfacción es últimamente el equipo. Es muy diferente. El gato Silva, bueno, es un problema muscular. Eso es un poco más, puede llevar un poco más. Vamos a ver esta semana cómo camina con ellos. Porque acuérdense que no solamente es de que ya estén sin molestias, sino también, dependiendo del tiempo que hayan perdido de trabajo, pues ponerse otra vez en ritmo competitivo.